Las estrellas, la luna, el sol, me dicen otra cosa Las estrellas, la luna, el sol, me dicen otra cosa Y tú estás allá, hiciste el mundo, con tus lindas manos que fueron clavadas Y tú estás allá, hiciste el mundo, con tus lindas manos que fueron clavadas Mirando hacia arriba se le da mi corazón Porque sé que un día estaré contigo Mirando hacia arriba se le da mi corazón Porque sé que un día estaré contigo Contigo Sí, sí, sí El mundo me dice que no mira hacia arriba porque no hay nadie allá Solo que un espacio El mundo me dice que la tierra fue criada por sí misma Pero las estrellas, la luna, el sol, me dicen otra cosa Las estrellas, la luna, el sol, me dicen otra cosa Y tú estás allá, hiciste el mundo, con tus lindas manos que fueron clavadas Y tú estás allá, hiciste el mundo, con tus lindas manos que fueron clavadas Mirando hacia arriba se le da mi corazón Porque sé que un día estaré contigo Mirando hacia arriba se le da mi corazón Porque sé que un día estaré contigo Y cuantos creen que ya se acerca el día del Señor Amén Este canto dice Un día Ya estaremos Tocando las puertas de perlas ¡Volando en el cielo! ¡Volando en el cielo! Y ya estaremos Al lado de Moisés Y así se la dice Al amor Y como los demás Yo buscaré El que está vestido Del amor ¡Oh, oh, oh! Oh, oh! Yo buscaré que empieza sentado a la diestra de mi padre. Vida te da, hermanos, cuando vida no tienes, dice así. No pude creer las noticias de ayer, me dijeron que tú al mundo querías volver. Mi corazón se partió en dos cuando escuché esa voz. No quería aceptar y me puse a llorar, en sus brazos estabas tú, rodeado de su amor, y ahora te vas, te vas, te vas, te vas. De su amor y de su paz, un día vas a volver, hasta luego te esperaré, y luego vas a entender que el Señor tiene poder. Y tan hermoso es servirle a Él. Vida te da, cuando vida no tienes, vida te da, cuando vida no tienes, vida te da, cuando vida no tienes, soledad no encontrarás. Música 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 Música